El rango normal, la mayoría de los laboratorios lo va a reportar como de una total entre 0.3 a 1. Cuando estos valores sobrepasan, está entre 1 y 2 miligramos, hablamos de una hiperbiliminemia subclínica. Es un valor netamente laboratorial, no es visible al examen físico. Cuando el valor de la hiperbiliminemia total supera los 2 miligramos, recién se podría observar la hiperbilicia en la piel. No en todos los pacientes es fácil evaluar la hiperbilicia. Sin embargo, cuando la hiperbiliminemia ya está llegando entre 2 a 3, la mayoría de los observadores, pues, llegaría a observar la hiperbilicia. La sensibilidad del examen aumenta hasta un 83% cuando la hiperbilina llega a 10, y bueno, yo creo que la mayoría podría observarse la hiperbilicia cuando la hiperbilina total llega a 15 miligramos. ¿Dónde se detecta primero en la hiperbilicia? En las escleras, ¿sí? Segundo lugar, debajo de la lengua, y luego en la piel. Por eso que el paciente es el primero en que se encuentra en el bien de hiperbilicia. Cuando la hiperbilicia es prolongada, es decir, la hiperbilicia es por diferente patología, tiene un color redoso. Esto se debe a la oxidación de la hemoglobina agilverdina. Ahora existe lo que son las pseudohipericias. Esto es por hipercarotinemia. Generalmente ustedes van a visualizar en la palma de las manos, en la planta de los pies, pero el resto del cuerpo, la pie es normal. Ahora, los pacientes con insuficiencia renal crónica o cáncer avanzado, pueden tener un tono de movimiento de la piel, ¿sí? Pero los valores laboratoriales de la hemoglobina son completamente normales. Un poquito para recordar la del metabolismo y la expresión de la hemoglobina. Como dijimos, es un producto de degradación de la hemoglobina. Se metaboliza, es decir, la conjugación en el hígado y el secretario. Y es secretario, perdón, el 80% por las heces, y el 20% saldrá absorbido por el plasma y reciclado a una herida. Muy bien, pues tenemos unos tipos de bilirubina, ¿no? La conocemos como indirecta o directa, que es lo que vamos a recordar. La bilirubina indirecta es tóxica, está unido a la albúmina, es liposolumbre, no se extreta con la riñón y no se extreta con las guías gliales. Y los volúmenes, los valores normales, perdón, son de 0.2 a 0.8 milímetros. La directa no es tóxica, lo está unido a las proteínas, es hidrosoluble, y ésta sí es expectativa, tanto por el riñón como las guías gliales. El valor es de 0 a 0.2. Entonces, tenemos dos mecanismos para que exista una elevación de la bilirubina, ya sea por formación excesiva de la bilirubina, ya sea por disminución a nivel de la adaptación, de la conjugación o de la eliminación. La reanudicación de la bilirubina conjugada, que vendría a ser la directa, y la no conjugada, que es la indirecta, por los efectos y también por los conductos biliales lesionados. La bilirubina no conjugada se aumenta, ¿por qué? Porque existe una producción excesiva, existe un déficit de captación en la bilirubina, y también a nivel de falta de conjugación. Es decir, que aquí no interviene la expresión para nada. En cambio, la bilirubina y la bilirubina conjugada existen una disminución en su eliminación a nivel de los conductos biliales, o puede haber fugas retrógradas de la bilirubinación, ¿no? Sigue un resumen. De los mejores ejemplos, y vamos a dividir la histericia de causas prehepáticas, causas hepáticas y poshepáticas. El mejor ejemplo de las prehepáticas es la anemia hemolíquina, por exceso de producción, ¿sí? Las causas hepáticas, en nuestro medio, cirugía hepática, y también en nuestro medio, causas poshepáticas, la colidoprolitiasis, como las causas más comunes que se mencionan. Hablando de, por muchos sectarios, los niños, ¿sí? Pueden tener intericia de recién nacido, por la largaricia materna, y por qué no también por hepatitis diaria. Menos frecuente, anemia hemolítica, malaria, lactresia biliarca desde nacimiento, a veces incompatible con la vida, y hepatitis autoinmune en jóvenes adolescentes. En cambio, los adultos, lo vamos a dividir en dos grupos. Obstructivas. Obstrucción de los conductos biliares, ¿sí? Con escasis inducida por medicamentos, y estrenosis biliar. Y las ecuatocelulares, anemia hemolítica, cirugía alcohólica, hepatitis viral, y también hepatitis inducida por medicamentos. Entonces, ¿qué tan importante es averiguar el uso de medicamentos en este tipo de pacientes? Ahora, siendo un poquito más detallista, existe una serie de enfermedades que a la larga las vamos a considerar cuando se hayamos descartado las causas más frecuentes. Producción de saciedad en prepácticas. Hemólisis, que tenemos que ver más frecuente. El intropoiesis ineficaz y reabsorción de grandes hematomas. ¿Ya? También es frecuente por algún trauma asociado. Disminución del aporte de bilirubina en pacientes con suficiencia cardíaca congestiva dráctica. Ahora, dentro de las hepáticas, son varias. Por ejemplo, por alteración de la captación, tenemos el síndrome de Girard. 20 a 25% de la población tiene síndrome de Girard. ¿Sí? Son pacientes asintomáticos, pero que laboratorialmente tienen resistencia de las bilirubinas elevadas. Disminución en la conjugación, ya sea por ausencia o deficiencia de las neumroteritas virales. Tenemos la hereditaria, que es el síndrome de Girard. La adquirida, fármacos, hepatosatía grave. Y, por inmadurez transitoria, la histericia neumata. En las hepáticas, trastornos hereditarios de expresión, el síndrome de Duggen-Jonson y Rott. Por lesión hepatocelular, que es lo que vamos a ver con mayor frecuencia, hepatitis viral, fármacos, alcohol y la cirrosis. Colestasis intrapática, ¿sí? Es muy interesante porque muchas veces llegamos a confundir estas dos entidades. Pero la intrapática, es decir, de los penículos pequeñitos, se debe por algunos fármacos, sepsis, embarazo, que es muy habitual ver en pacientes embarazadas, alteraciones en las bilirubinas. Entre las clónicas, hablamos de síndrome de Duggen-Jonson, colangitis que esferosante, linfomas y demás. En cambio, las dos hepáticas, es peloma que fue coletocolitiasis, ¿sí? Y, en los últimos 10 años, pues, se está volviendo el aumento de cáncer en el cabeza de páncreas, de la vía vía, especialmente los amulomas, es decir, cáncer en la ampolla de páncreas. ¿Cuál es la característica en el cuadro clínico? Tenemos que hacer una buena anemesis, examen físico, y estos son los exames de laboratorios que sí son importantes, porque a través de la clínica no es suficiente en este tipo de patologías. Edad. Si nuestro paciente es joven, lo más probable que la bilirubina, la hiperbilirubina, bien, perdón, se le va a hepatitis de acta. En cambio, en pacientes mayores, deberíamos pensar en linfiasis vilar, coletocolitiasis, ¿no? Cáncer de páncreas, cirrosis alcohólica, aunque en los últimos años, este grupo, pues, ya está entre 30 y 50 años, ¿no? En cuanto a sexo, ¿sí? En cuanto a género, en hombres es habitual la carangitis esperosa anteprimal, en cambio en mujeres es la cirrosis biliar primaria y litiasis biliar. Las mujeres tienen más coletocolitiasis que las de los varones. Es importante, en algunos hábitos, drogadicción, alcoholismo, homosexuales, disexuales, por esto de las hepatitis, ¿no? Tanto B como C. Diendo laborales, ¿no? Tatuajes, piercing, igual, de la misma manera para descartar hepatitis D. En cuanto a la infesta de medicamentos, es todo una lista, ¿sí? Si ustedes reconocen, los dos primeros son tratamiento para tuberculosis, ¿sí? Otros medicamentos como el primetropin, sulfametazodol, es el cotrimoxazol habitual, que hemos utilizado por décadas para inserciones intestinales, igual que también las tetraciclinas que también se utilizaban hace años como antibióticos y también para muchachos con acné, que ya está, pues, en el tiro. Al vernos, es como el que toca la sol, todavía se sigue utilizando. Este es un medicamento de uso muy frecuente, que las procedidas en el diurético de elección se han preparado a cardiopatías y con un par de patatólogos, ¿no? El alfamipil 2, por ejemplo, es un antihipertensivo que se utiliza mucho en embarazadas. El cartofil y el alfamipil son antihipertensivos, la huafarina, pues, son antipagulantes, ¿sí? Entonces, tienen que preguntar a las mujeres si utilizan estrógenos y en los baloncitos, pues, si utilizan otro tipo de anabólicos. El naproxeno es un antiinflamatorio grueso frecuente. Y, bueno, el nitrotexate es un medicamento que utilizamos en el titulo cuantroidea con mucha frecuencia y en este tipo de pacientes que utilizan todo esto, ¿qué es lo que deben hacer? Solicitar pruebas de fusión hepática periódicamente, ¿no? Si la esteriliza se presenta en forma busca, debemos pensar en una hepatitis viral, algunas drogas y, obviamente, la lindiasis polidociana. Generalmente son jugados de 24-48 horas, especialmente la lindiasis polidociana. En cambio, si la instalación es lenta, es decir, la lindiasis es progresiva, pero asociada a otros símbolos. No solamente estamos diciendo que es una persona que viene a paciente con lindiasis, va a haber incumplidad de peso, corexia. Entonces, debemos pensar en cosas como neoplasia, ¿no? Y, bueno, en cirrosis tiene ya otro tipo de simbiología. Si viene con fiebre, hepatitis viral, ¿sí? Tóxicas por alcohol y drogas. Lindiasis, siempre y cuando exista un proceso frustrido o no resuelto, puede provocar una disección, ¿no? Si viene con escalos fríos, de la misma manera, pensar en colangitis. Y hepatitis alcohólica. O sea, hepatitis alcohólica, ya sea en un lado sano o en un lado con cirrosis, ¿ya? Dolor abdominal, la mayoría de las patologías vienen con dolor abdominal, ¿sí? La hepatitis alcohólica, ¿sí? El cólico, un dolor tipo cólico, tipo cólico, tipo cólico intermitente, sugiere un ánico de la colindiasis, ¿sí? Un dolor constante, con histericia progresiva, sugiere, pues, un tumor de hígado. O sea, sugiere, el diagnóstico final va a ser con estudios de gabinete, ¿sí? Pues, si este dolor, que aparte de este, en epigastro, se irradia la región dorsal, o la espalda, pues, sugiere un problema a nivel de páncreas. Puede ser cáncer, puede ser obseso, o si es un dolor mucho más intenso, puede sugerir una hepatitis alcohólica. La histericia, sin dolor, y con crúrico, sugiere colestasis, ¿ya? Si hay dermatitis, puede estar relacionada con drogas, y si hay fiebre y escalofríos, es con angina. Aquí hay un cuadrito, ¿sí? Pero ustedes pueden tener ver, es lo mismo. Si es un dolor agudo, el hipofondrio derecho, o epigastro, y tiasis colidocial. Pero si es un dolor epigastro, de aparición cardíaca, que se va a dolor, o, como dijimos, neoplasia, ¿ya? Hepatomegalia dolorosa, hepatitis aguda, o un tumor de rápido crecimiento, ¿sí? Siempre tenemos una idea de que el cáncer es porque sigue muy lento, pero tenemos a veces tumores de crecimiento muy rápido, y que pues debutan con un dolor. ¿Sí? Si la vesícula es palpable y dolorosa, colesistitis aguda, más otros signos que son los miembros de la colesistitis aguda. Puede haber crúrico, esténil, ¿sí? Quito el córrexperolem, se ve acá, y posterior. Esta es una clasificación, no muy práctica, ¿sí? Porque debe tener realmente una buena capacidad para discernir el color amarillo pálido, del amarillo rojizo, de la aceituna, y el parvosco, ¿sí? Pero debe mencionarlo, andrá en examen, si quieren saber. Entonces, para otros signos, como son las ananas vasculares, el esquema palmar, es propio ya de patologías crónicas, como las hipnosis. La contractura de yotiputrien, ¿no? Es una retracción de los tendones, como ven acá. La hipertrofia parotiria, este es el grado izquierdo, la ginecomastia, y la ausencia de vello auxiliar y muriano. Esto es una cirrusis. Circulación colateral, y estenomegalia. Podemos tener pacientes con infericia y un hígado normal, podemos tener, pues, hepatomegalia. ¿Sí? Dijimos, un hígado grande y doloroso, hepatitis. Pequeño, sugiere una hiagrosis y a otras cirrusis de larga alta, aunque en una primera etapa, pues el hígado es grande y la cirrusis, ¿no? Si es dura la palpación a nivel contra derecho, ¿sí? Si se palpa el hígado grande, duro, pues, podríamos utilizar el hígado patólico. ¿Ya? Si el paciente tuviera síntomas de pericarditis crónica, pues, insuficiencia de cuspidia, insuficiencia de carneca, pues, tenemos el hígado congestivo y, por ende, pues, muy doloroso. Cuando el hígado tiene poliquistosis, ¿no? La hormonal poliquística, no solamente es renal, también es hepática, como venada. ¿Sí? Es un circunstan renal que el hígado. El signo de parte es cuando la vesícula palpable no duele. ¿Sí? En cambio, el signo de porrociera y rea es una vesícula palpable no dolorosa, pero progresiva. ¿Ya? Se va aumentando tanto el tamaño y los momentos dolores. La triada de Charcot siempre va a detectar colagines. ¿Sí? Un dolor abdominal, coleritiasis. Un fiebre, histericia, pues, una colagines. Ahora, puede ser dolor abdominal e intericia en la corte de poliquiás. Si agregamos el signo de la muerte de él, estamos hablando de colagines. Si a estos tres le aumentan dos, que es hipotensión y alteración de la conciencia, se va a hablar de la ventana de Reynos. Esto es para que tengan una idea de que dentro de las colestasis intrepáticas, el carcinoma pancreático es frecuente. ¿Ya? Ah, la cabeza del páncreas a la larga que va a producir una obstrucción del colerio que ocurre de una dilatación de la viabilidad. ¿Sí? Vamos a tener interés. Tenemos el tumor de páncreas que va obstruyendo progresivamente la viabilidad. Los pacientes van a referir ¿qué cosa? Columbre. ¿Sí? Sí, columbre de las costuras. Si es una orina salinolente ya estamos hablando de otro tipo de patología. Estas cosas son las importantes cuando hablan de un sinón obstructivo, ¿no? Biliar. Coluria y alcohólica. ¿Por qué? Dijimos que tienen la eliminación digestiva y la eliminación renal. La colia ¿sí? Siempre va a denotar una histericia obstructiva. Dijimos carotenos, ¿no? Como causa de histericias falsas. De carozanahoria, de zapallo, de la planta. Entonces, si ese paciente va a ser que tuviera histericia pero solamente tiene consumo excesivo de zanahoria. Este es un resumen de ese cuento que deberían aprender. ¿No? Prehepática, hepática, poshepática. Cuando existe un aumento de la indirecta, la neumorítica, en la hepática tiene ambas situaciones. tanto un aumento de la indirecta como la directa y aquí todos los síndromes son mencionados. Y la directa siempre la conoces en la poshepática casi siempre es por opusión de la vía biliar, estrepática o intrepática, presencia foia, se aporta al cuerpo de biliar y cáncer de hipótesis. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, hemograma, el hemograma, ¿sí? Hay pacientes con anemia hemolítica, importante, para denotar a un proceso infeccioso. La retroalimentación es un parámetro de ayuda, pero no es pues de diagnóstica, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Por eso está resaltado que es el hepatograma, las bilirubinas, ¿no? La total, la directa, la indirecta, las transaminasas, ¿sí? Nos va a ayudar a pacientes con hepatitis viral, eso es lo primero que se dice, aumenta, eleva, la fosfatasa alcalina y la gamma vitamincansarasa en pacientes para evaluar una colestasis, ¿verdad? Otros estudios es, por ejemplo, esto es para patologías simpáticas, ¿sí? Factores de coagulación, proteínas y demás en pacientes con cirrosis. La ecografía es el estudio de lesión al inicio, barato, fácil de hacer. La tomografía en algunas patologías es lo más importante, el costo limitado, la colágeno resonancia cuando estamos hablando de colágeno primaria, ¿sí? y otras lesiones a nivel intrahepático, pero el costo es demasiado alto. En los primeros años costaba hasta 5 mil boliviano, ahora los costos han bajado. Y estos son los invasivos, ¿no? Son la CPR, la colangiografía retrograda endoscópica, y la que se hacía hace años y ahora se hace menos es la colangiografía transparieto-hepática percutada, ¿sí? Estos estudios son evasivos, son mucho más dorados, pero se asegura que hay una colangioresonancia y aparte de diagnosticación de la enfermedad. ¿sí? La ecografía, que son la vesícula, ¿qué nos permite ver la ecografía? Tanto la vesícula, la vía biliar y el hígado, dentro de otras cosas, ¿no? Este es un cálculo, ¿no? Siempre va a mostrar esta imagen. La tomografía, ¿para qué no se ve? No es muy específica la tomografía para evaluar vesículas, ¿sí? La ecografía sí es una mejor que la tomografía, pero la tomografía nos va a ayudar a evaluar el hígado, ¿sí? Es un hígado grande y con lesiones metastásicas, son lesiones en todo lado. La colangioresonancia, que nos va a permitir ver mejor el árbol biliar. Muy bien, los estudios que les mencioné. Como última opción, un paciente que ustedes tengan una estericia sin causa determinada, pues, sería la biosipática. La colangio, la CPE, perdón, como dijimos, no solamente es diagnóstica, sino también es terapéutica, lo que va a permitir la extracción de cálculos, se puede realizar una extrema de la papila, colocación de prótesis y obviamente en colangitis, un drenaje biliar. Entonces, la colangión transparito-hepática se ingresa por acá y, con contraste, podemos evaluar todo el árbol biliar. La CPR, ¿sí? Todo esto, ¿sí? El colédoco viene del pie del bosque. Común, está la angla, está angla, está dilatado. ¿Qué hora tienen que ver? 74. 74. Así, damos el tema y no venimos el lunes. Mucho frío así. Muy bien, insuficiencia acuática, ¿cuál es la definición? ¿Sí? Es la incapacidad del hígado para llevar a cabo la función. Ustedes saben las múltiples funciones que realiza el hígado. ¿Sí? El día viernes, o el día del seminario, pues, todo lo que hemos llevado hoy día va a ser un poquito más detallado. ¿Sí? Se refiere con la aparición de signos y síntomas de la encefalopatía hepática. Otra característica de los pacientes con disuficiencia hepática es la encefalopatía hepática, que puede ser en una enfermedad aguda, en una crónica, o, lo que últimamente utilizamos en términos es hepatitis aguda sobre un hígado crónico o sobre un hígado cirrótico. Aguda, cuando el deterioro, ¿Sí? Es menos de 26 semanas, existe una disminución de la función del hígado. En este hígado que previamente era sano, aparece el hígado, la característica, es que es importante, ¿no? una alteración de la coagulación, el tiempo de retomina sabemos que es 100% y el INR es 1.0. Entonces, existe la alteración y aquí está nuevamente la encefalopatía. En cambio, en la crónica, ¿sí? Fibrosis, es un proceso difuso, en la que existe pues fibrosis cambia completamente la arquitectura normal del hígado. Consecuencia, va a afectar procesos inflamatorios y la característica principal es la hipertensión por un hígado. Clasificación. Tenemos la que es pulminar, insuficiencia hepática pulminar, inicio rápido, es una lesión rapidísima de todos los hepatocitos, se caracteriza por la presencia obviamente de la intericia, la disfunción total del hígado y pues tiene alta mortalidad. La clasificación de Eurabin divide al hígado a la insuficiencia hepática, perdón, hiperaguda, es el tiempo, 07, hay edema cerebral al igual que la aguda en este tiempo, en este 8 días, ¿sí? Todos alterados en la cuota, estos tienen alta mortalidad. En cambio, la subaguda pasa en su 20 a 29 días después de sus semanas que se pasó, es infrecuente el edema cerebral. En cambio, la otra clasificación de Bernal, ¿sí? Culminante, subulminante. Pero para ser más prácticos, ¿sí? Esta es la clasificación que vamos a utilizar. ¿Listo? La crónica y el polar. La función irreversible de indicaciones trasplante para, ojo que también una hepatitis aguda podría ser indicación de trasplante, solo que nosotros lo hacemos acá y la mortalidad es. Causas de hepatitis virales, intoxicación de medicamentos, ¿sí? Enfermedades infectativas, idiopáticas, idiopáticas como no sabemos qué es, hepatitis ABC, E, algunas enfermedades virales como este, citometalovirus, medicamentos, algunas plantas, autoinmunes, metástasis, en cuanto a la crónica, el alcohol viral, esto dice, colestasis crónica, cardiopatía, ¿no? Con hígado cognitivo crónico y con trombo se le abre la puerta y como el caos. ¿Sí? Hepatitis, pues, por tipo de enfermedades virales, esto es importante. menor al 0.01% de la hepatitis A evoluciona a una falla hepática fulminante, ¿sí? De 0.5% a 1% evoluciona también a falla hepática la hepatitis B. Es decir, realmente tendría que tener muy, muy mala suerte el paciente con hepatitis A para que llegue a una falla hepática fallezca. Ustedes tienen también que es una de las enfermedades muy molestosa, pero que evoluciona posteriormente. Todos estos medicamentos pueden producir falla hepática crónica en tiempo o pueden producir falla hepática a una ¿sí? Hemos tenido pacientes que tomando gran cantidad de cetaminofeno hacen falla hepática. Hemos tenido pacientes que solamente tomando una dosis de apicilina antiaulani con el chup falla hepática. A veces no es dosis respuesta a la causa. Aguitos algunos productos o si quieren comprarse ginseng en la cancha. Sigue para todo. Con resumen de lo que dijimos. Entre las causas genéticas de enfermedad de Wilson y hemocromatosis es como causa de la depropatía crónica ¿no? Con la cirrosis. Deficiencia de alfa 1 artitepsina no tenemos mucho. Necesito una de todas de otras causas que podrían producir una suficiencia hepática. Cuadro clínico cuando es una suficiencia hepática en el comienzo es la de pues tenemos interlíceas teña anorexia disminución del artículo sexual de patomegalia y al grácer de los laboratorios y cuando es grave ya es otra cosa ¿no? Tenemos hemorragias y edema y asitis el factor hepático ¿sí? Toma como parte final de la enzapalopatía todo esto trastornos circulatorios neuropsiquiátricos todo ¿sí? Manifestaciones endógenas circulatorias el síndrome hepatopulmonar al igual que el síndrome hepatopulmonar son complicaciones tardías de los pacientes con cirrosis todo lo que hay en pacientes con cirrosis que ya tienen comastia arañas vasculares el factor hepático estericia hígado grande en algunos pacientes en otros no lo mismo el factor hepático es un molo muy característico en varios pacientes no todos lo tienen el temblor alternante que no no es exclusivo de una hepatopatía puede también ser por problematibremia el diagnóstico los datos clínicos en todo paciente que no tenga ningún antecedente en la enfermedad hepática grave sobre todo la amnesis ¿no? evaluar el desarrollo de la estericia tiempo y la presentación de la enzimalopatía laboratorio coagulopatía de coagulación y el perfil hepático completo ¿no? la biopsia hepática no es obligatoria en los pacientes ¿sí? esto es lo importante trasplante como voy a decir no hacemos el cachorro en el centro igual los mismos laboratorios que hemos pedido milirubinas proteínas tiempo de coagulación estos son marcadores de necrosis y estos son como dijimos ¿no? la fosfatasa alcalina la gama retórica son marcadores de colestasis todos los estudios que pueden pedir en estos pacientes ecografía para descartar tomografía para lesiones resonancia para hemangiomas con la gama desastrosante y las otras para evaluar la colestasis antriacuática encefalopatía apática son manifestaciones neuropsiquiátricas conectivas de conducta y de personalidad de intensidad variable desde el ED hasta el CO puede o no presentarse con síntomas neumusculares y que denota una encefalopatía escasa reserva funcional de par ¿qué le dice entonces un paciente con encefalopatía? es un paciente que en estadio ya termina o un evento amudo como es el álbum entonces ¿qué pasa? ¿cuál es la causa? la presencia de neurotoxinas porque no existe el funcionamiento normal del cuidado el principal no existe la eliminación del hemónio favoreciendo el edema cerebral ¿existen otros? como el manganeso que están relacionadas con la fisiopatología de la encefalopatía entonces podríamos considerarlo dentro de las encefalopatías metabólicas ¿no? la uremia también es una encefalopatía metabólica en cambio con una insuficiencia respiratoria que podría evolucionar encefalopatía y tóxica ¿verdad? esta es la misopatología ya vamos a revisar los dos factores precipitantes como rabias deshidratación libético y aquí lo resalvo ¿no? las causas más importantes el esplendimiento es una causa muy frecuente de encefalopatía en pacientes cirróticos infecciones respiratorias intestinales o urinarias también muy frecuente en encefalopatías es causa de encefalopatía y bueno otras cosas ¿no? en todo paciente cirrótico es evitar el uso de símbolos fármacos porque son factores precipitantes esto es lo que quiero que se ve ¿sí? los grados de encefalopatía no creo que para el examen sino que ustedes puedan reconocer un paseo pues existen ciertas pruebas específicas unas pruebas psicométricas son dibujitos hacemos recorrido de los números ¿sí? pequeños test para evaluar un estado de encefalopatía suplica ¿ya? ya en esta día uno existe una disminución de la atención está irritable hay cambios de personalidad hay temblores hay relación de la coordinación en el estadio dos ya existe somnolencia ¿ya? hay una habla lenta hay ataxia en el estadio tres hay confusión desorientación mayor somnolencia hay hiperreflexia y stagmos y rigidez muscular y llega al estado cuatro que es estipón y coma y vamos a encontrar pacientes con pasta que nos pueden indicar lesiones cerebrales y como postura descerebrada y la tensión muscular y un uso ausencia de respuesta estipón ¿estás? así toda la vuelta ¿no? entonces esto es lo que hemos tratado de completar hoy día esto es lo que viernes tenemos que responder para los seminarios y estas son las preguntitas que van a hacer por el día viernes entonces es un tema muy amplio ¿sí? hay muchas enfermedades para que ustedes sepan los valores normales de la virulina se van a diferenciar un cuadro agudo o crónico es lo más importante las dudas van a quedar despejadas para el día el día bien así que por favor ven en temprano con el seminario gracias